Muy buenas tardes señores, pues bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo que vamos a tener aquí, pues la tarde del martes 7 de enero, para comentar un poco, pues aspectos relacionados con la investidura, como bien sabéis, pues al final, Pedro Sánchez ha sido investido presidente del gobierno, no ha habido tamallazo, el diputado de Terror Existe no ha cambiado de opinión, bueno, hay que decir que yo ya sabía perfectamente, como yo creo que todo el mundo, que iba a salir Pedro Sánchez investido, era imposible que el de Terror Existe, que vive en Valencia, y que además el peso le ha dado más de medio millón de euros, cambiase de opinión, y también era imposible que algún diputado del Partido Socialista, que tuviese dos dedos de frente, dignidad y sentido de Estado, cambiase de opinión, porque desde hoy, el 80% de los políticos son mercenarios que responden a unas siglas, y que son capaces de cualquier cosa, por mantener el sillón, por mantener el cargo, y por mantener el sueldito, ¿no? Quitando anagramas de coalición canaria, pues muy pocos, no son unos mercenarios de unas siglas. Por lo tanto, Pedro Sánchez ha sido investido presidente del gobierno, y ya lo podemos decir con mucha claridad, ¿no? Bienvenidos a la dictadura chavista, que la verdad es que es lo que le espera a España, pues estos próximos meses, y me habéis oído bien, he dicho próximos meses, porque obviamente dos gallos en un mismo gallinero, o dos gallos en un mismo corral, como ocurriría con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias, en el Consejo de Ministros, pues hay que decir que esto va a durar muy poco, y a la hora de aprobar presupuestos, va a ocurrir lo mismo, que en febrero del año pasado, de 2019, y volveremos a irnos a elecciones, porque va a ocurrir exactamente lo mismo, y este gobierno va a durar muy, muy poco. Hay que recordar también, que ya lo he dicho también en Twitter, que la suma de Partido Popular, Ciudadanos, Vox, Navarra, Suma, tienen escaños suficientes, y muchos más, para paralizar cualquier reforma de la Constitución, que ya sabéis que se exige, es un procedimiento larguísimo y muy complicado, pero entre ellos se exigen tres quintas partes de la Cámara, y a día de hoy, el Frente Popular no tiene tres quintas partes de la Cámara, por lo tanto, la Constitución no se va a tocar, y es algo que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Aunque también es cierto que, como bien sabéis, pues el gobierno va a nombrar a dedo a los magistrados del Tribunal Constitucional, a dedo a los magistrados del Tribunal Supremo, por lo tanto, la verdad es que hay que decir que este gobierno, este Frente Popular, esta dictadura chavista, con lo primero, con lo que quiere acabar, es con el poder judicial, con un poder judicial independiente y limpio, y ya sabéis que cuando no tenemos un poder judicial en España independiente y limpio, pues se acaba la democracia, porque lo que sustenta la democracia es una división de poderes, entre ellos el poder judicial, que es el garante del cumplimiento de la ley, de la Constitución, del orden constitucional, de la normativa que rige España. Pero bueno, dicho lo cual, a mí me hace mucha gracia, ¿no?, que Pedro Sánchez, bueno, siga mintiendo, diciendo que este es el gobierno que han votado los españoles, ningún español ha votado este gobierno, se votan parlamentarios, no gobiernos, pero también me hace mucha gracia, ¿no?, que digan que este es un gobierno progresista, es decir, es un gobierno progresista, ¿no?, cuando la portavoz de Esquerra Republicana nos dice que le importa a un comino la gobernabilidad de España, que no solamente le importan, pues, los políticos que se encuentran en prisión, pues, ser unos golpistas, pues, ser unos delincuentes. Este gobierno, pues, depende de los apoyos de una serie de indigentes mentales que dicen que nunca han sido domados y que nunca han sido derrotados, es decir, que los señores de Bildu están diciendo que efectivamente son etarras, que es algo que ya sabemos. Este gobierno depende de la extrema derecha vasca, la extrema derecha rancia, ultracatólica, ultranacionalista del PNV, a mí que alguien me diga si eso es progreso, y este gobierno también está sustentado por Podemos, por los comunistas, por los que se han financiado de las narcodictaduras de Venezuela, de Bolivia, los que dan palmas con las orejas a Nicolás Maduro, que asesina a los disidentes por la calle. Por lo tanto, este es un gobierno de progreso, esto es progresismo, es un gobierno de progreso tener a este tipo de personas que estén sustentando el gobierno de Pedro Sánchez. Hombre, a mí me parece bastante descafinado decir que esto es un gobierno de progreso, ¿no? Bueno, dicho lo cual, como bien sabéis también que esto es importante tenerlo en cuenta, y que todos los delirios económicos que plantea hacer el Partido Socialista y Podemos, la mitad de ellos no lo van a poder hacer porque Europa no lo va a permitir. Es decir, Europa tumbó los presupuestos del Partido Socialista en el pasado mes de abril, del año pasado, de 2019, luego no se aprobaron, luego hubo elecciones en abril, como bien recordaréis, no se van a aprobar unos presupuestos con un gasto de 35.000 millones de euros, que lo queramos cubrir con 5.000 millones de euros, es decir, los números no cuadran, y por lo tanto Europa no va a dejar hacer estos delirios económicos a la extrema izquierda comunista, que ya sabéis que cree que el dinero nace de los árboles, y total, como tenemos una máquina de imprimir billetes, y así vamos, porque hay que recordar que Alberto Garcón va a ser ministro de Consumo, una persona que sabe mucho de cartillas de racionamiento, y de todo lo que ocurre en Cuba, la verdad es que está bastante bien. Por lo tanto, lo dicho, la mitad de todos los delirios económicos que pretende hacer este gobierno de extrema izquierda no lo van a poder hacer, no se va a conseguir. Hombre, el decir que le van a subir los impuestos a los ricos, y que subiendo los impuestos a los ricos se va a permitir financiar el brutal aumento del gasto público que pretenden, pues hay que decir que hay que ser, pues hombre, un poco un ignorante a nivel económico para creerse eso, al fin y al cabo, quien va a tener que repercutir la subida de impuestos en las clases medias, se subirán impuestos indirectos como el IVA, subirán los precios, los salarios más bien subirán bien poco, porque ya sabéis que los salarios suben si baja la cuota de paro, si el paro va a seguir subiendo, que es lo que va a seguir ocurriendo en enero de 2020, los salarios no van a subir, los precios sí, el IVA también, seremos más pobres y habrá más gente en el paro, pero bueno, es lo que siempre ocurre cuando gobierna la izquierda, cuando gobierna el socialismo, si la gente no se quiere enterar, si la gente tiene un filete empanado por cerebro, y si la gente sigue votando al PSOE, aunque pongan de candidato a un peluche, a un ficus o a un chimpancé, pues no es mi problema, el problema es de los votantes del socialismo, los sociotontos, que se informan pues de los medios de manipulación como la secta, que han sido adoctrinados y aborregados por un sistema educativo lamentable, y evidentemente pues contra eso poco podemos hacer, en España hay mucho estatismo, en España hay mucho chiringuito, en España hay mucha paguita, mucho feminista radical, animalista radical, ecologismo radical, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo todo eso es el núcleo y el grueso de votantes del Partido Socialista, que van a votar al Partido Socialista siempre hagan lo que hagan, y si no se van a la abstención, pero nunca van a votar a otro partido político, y al final en España siempre ocurre lo mismo, la izquierda gobierna, destroza la economía, viene la derecha, tiene que hacer recortes, obviamente pues para salvarnos de la ruina económica, los medios de comunicación dirán que la derecha va en contra de los derechos de las personas, que la derecha es muy mala, malísima, la gente se le olvidará todo y volverá otra vez a votar a la izquierda, así es como funciona España, España no tiene solución, porque es el tipo de sociedad que hemos permitido construir, una sociedad fundamentada en la manipulación de los medios de comunicación, una sociedad fundamentada en el adoctrinamiento educativo, y una sociedad fundamentada en que lo más importante es el Sálvame, el Telecinco, la secta, y nos tomamos la política como un partido de fútbol, y como la política nos la tomamos como un partido de fútbol, yo voy a votar siempre a mi partido, a mi equipo, aunque lo haga de puta pena, porque nos tomamos la política como un partido de fútbol, y así va España, y por eso España va a la cola en todo, porque somos un puto desastre la sociedad que hemos permitido construir. Lo más grave de todo no es que obviamente los delirios económicos que pretende la extrema izquierda no se puedan hacer, si lo más grave de todo es la lucha o el fin de la libertad de expresión, de la libertad de información que pretende hacer este gobierno chavista, que ya sabéis que en su programa de gobierno nos habla de un control de la llamada desinformación, que ya se está aplicando en Facebook. Los de Neutra, los de Maldito Bulo, que no son más que páginas de extrema izquierda, van a impedir a la gente informarse con libertad y expresarse con libertad, y veremos una brutal censura en Internet, una brutal censura en YouTube, en Twitter, etc., etc., porque al fin y al cabo es lo único que se sale del duopolio informativo de A3 Media y de Mediaset, que al fin y al cabo, o de Televisión Española, que lo tiene actualmente el gobierno, que por ejemplo nos ocultan, que hoy lo ha recordado muy bien Santiago Abascal, que todas las manadas, que todas las agresiones sexuales cometidas en 2020, que son varias, son inmigrantes, y que la gran mayoría de los violadores y de las manadas son de gente extranjera, y eso se quiere ocultar en el duopolio informativo. Parece mentira, no sé, habrá que esperar a que la hija de un político sea agredido sexualmente por un inmigrante, para que la gente ya empiece, o los políticos empiecen a contarnos la verdad. Bueno, eso lo ocultan en el duopolio informativo, tú de eso te enteras, gracias a las redes sociales, que es lo que quiere controlar esta gente, porque quiere aplicar una censura, que es sin duda lo más grave de este gobierno. Por lo tanto, sean bienvenidos a la nueva dictadura bolivariana española, sean bienvenidos a este gobierno de progreso, con etarras, con golpistas, y con la extrema derecha ultranacionalista y ultracatólica vasca. Y nada, señores, pues disfruten lo votado, pero no se preocupen tampoco que este gobierno va a durar muy poco, la constitución no se va a tocar, no van a poder hacer ningún delirio económico, por lo tanto, antes o después, los propios del gobierno, la propia extrema izquierda, se estarán dando de hostias entre sí, los comunistas y los socialistas, y tendremos elecciones en marzo de 2021, pero como muy, muy, muy tarde. Recordad también, de acuerdo, que este domingo 12 de enero, a las 12 del mediodía, hay esa concentración en todos los deluntamientos de España, en repulsa a este gobierno ilegítimo, y no elegido por los españoles, elegimos parlamentarios, no gobiernos, y Pedro Sánchez dijo que nunca iba a pactar con golpistas, con etarras y con chavistas, y justo ha hecho todo lo contrario, es decir, que ha engañado a todos los españoles. Y nosotros nos vemos ya estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!